El director para el desarrollo y la integración fronteriza de la Cancillería colombiana, Víctor Bautista, y Cristian Kruger Sarmiento, director nacional de Migración colombiana, explicaron que la cédula fronteriza que planean implementar entre Venezuela y Colombia permitirá a los ciudadanos transitar sin presentarse estrictamente los puestos de control y podrán comprar productos de la canasta básica, siempre con el objetivo de evitar el acaparamiento. Ambos funcionarios detallaron que temporalmente las autoridades de ambas naciones entregarán una cartulina a modo de código que tendrá el número de identificación de la persona. Destacaron que el documento le dará prioridad a los estudiantes que necesitan trasladarse de un lado a otro de la zona limítrofe, además de los trabajadores que viven en un país y deben acudir al otro a su trabajo. Los oficiales de Migración explicaron que aún no se ha acordado hasta dónde se aplicará la cédula geográficamente, pero el gobernador del estado Táchira, José Gregorio Vielma Mora, propuso que del lado venezolano llegue hasta San Cristóbal, mientras que en suelo neogranadino sea hasta Pamplona. Desde nuestra plataforma multimedia, Víctor de Abreu, Noti Minuto.